Música 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 Es una película profesional Música 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 Me dicen la gente que me tienes embrujado Se va tapando otra mano Y es por culpa de un culito que nació mi inspiración De aquello que nos juramos solo el recuerdo que no Son 100 balos café Chirote ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda llevamos? Este, me pueden meter unas rosas para más, ¿sí? Siempre jaditas, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Buenas, Carlma Buenas, Carlma Muchas gracias, Carlma Fungla Inc produce y esto suena Hace tiempo me engañaron, rompieron mi corazón Y es por culpa de un culito que nació mi inspiración De aquello que nos juramos solo el recuerdo quedó Que alguien le explique a mi cora que no entiende de razón Solo queda resignarme y empinarme una botella Pa' ver si con el trago se borra el recuerdo de ella Me gana su recuerdo y el corazón se me estrella Dime por qué te fuiste si eras mi doncella Es una trampa del destino Hay muchos remolinos tapando el camino En mi vida yo nunca he sido feliz Por qué te fuiste y me dejaste una cicatriz Lo que me duele es que yo lo daba todo por ti Y me dejaste por otro hombre maldita infeliz Lo peor de todo es que lo hiciste por unas monedas Y a mi triste corazón dime qué más le queda Por tu culpa estoy de nuevo hundido en la loquera Estás loco por pensar en donde tus piernas se enredan Es una trampa del destino Hay muchos remolinos tapando el camino Si en el mundo existiera un grande mar de vino Allí mismo me ahogara junto a tu cariño Eras el amor de mi vida Y yo que me alejé Y ahí va el borrachito con su cantinflora Bailando la cumbia Mejor me ahogara jamás Mejor me voy a tomar Tus nalgas voy a olvidar Puede que me encuentre un culo mejor En algún lugar de la ciudad Me dice la gente que me tienes embrujado Porque siempre llevo tu recuerdo a todos Hace tiempo me engañaron Rompieron mi corazón Y es por culpa de un culito Que nació mi inspiración De aquello que nos juramos Solo el recuerdo quedó Que alguien le explique a mi cora Que no entiende de razón Solo queda resignarme Y empinarme una botella Pa' ver si con el trago Se borra el recuerdo de ella Me gana su recuerdo Y el corazón se me estrella Dime por qué te fuiste Si eras mi doncella Es una trampa del destino Hay muchos remolinos tapando el camino ¡Suscríbete al canal!